No puedo llamarte a mí, porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad, los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo, al otro me dejas, me dices te amo ¿Entonces qué somos si ya recorrí con mis manos tu dulce piel? ¿Entonces qué somos si entre tú y yo ya no hay nada por conocer? ¿Entonces qué somos tu amigo hace tiempo que ya no dejé de ser? Tú dime que somos, porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Hoy yo no lo evité y como nunca me enamoré No sé por qué me engañas, si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño, por no saber decirte adiós No sé por qué me engañas, si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo, cuando también mi corazón Hasta parece que lo hice todo en vano Hasta la sombra de tu amor, que me persigue a donde voy Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas fuimos fuego y fuimos agua Y por si no recuerdas tus abrazos eran míos Y por si no recuerdas te llené cada vacío Y por si no recuerdas te llené cada vez Y por si no recuerdas te llené cada vez Y por si no recuerdas te llené cada vez Te necesito.